Muy buenas a todos, soy Benny Huyo y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar hablando... Muy buenas a todos, soy Benny Huyo y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy vamos a estar hablando sobre el cohete, que como bien sabéis este ha recibido un super nerfazo En el cual le han quitado un 17% de su daño, es decir, cuando está a nivel 14 hace 99 de daño menos De lo que antes hacía, cosa que se notó un montón Antes de comenzar con este vídeo te quiero comentar que este es mi tendero de ropa Y que efectivamente esta ropa se está secando porque fuera hace mucho frío Y tengo la caja llena de cajas, la casa llena de cajas de mudanza Así que sí, nos va a acompañar mi ropa mojada durante este vídeo Así que bueno, comencemos Esta es la página Royale API, la cual nos muestra datos oficiales del juego Que la verdad es que lo suelo utilizar bastante Estamos ahora mismo en la página de Royale API Es una página que extrae datos directamente desde el juego de Clash Royale Y fijaos que ahora mismo he categorizado el modo competitivo y las cartas con mayor porcentaje de uso Si vamos bajando, veremos que por ejemplo las arqueras han subido su porcentaje de uso En un 7%, lo cual es una barbaridad Y fijaos que aquí bien abajito tenemos al cohetillo El cual tiene actualmente un 7% de uso Podemos ver que anteriormente pues tendría más o menos un 10% de uso Porque su porcentaje de uso ha bajado en un 2,7% Y lo más importante, su porcentaje de victorias Ha bajado un 3,2% Actualmente tiene un porcentaje súper negativo Es decir, mazos que utilizan cohete tienen más posibilidades de perder que de ganar Lo cual es muy impactante teniendo en cuenta que antes esta estadística era neutro, era 50% Según he visto esto me ha dado mucha curiosidad y he decidido buscar cuál es el mazo que actualmente tiene mayor porcentaje de victorias Que utilice cohete y es que me he topado este mazo de logbait que es el que vamos a estar jugando el día de hoy Pero, 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 soy una persona de bien y sé que el gran minero es un campeón Y como buen campeón está roto y por tanto seguramente nos pueda llegar a hacer ganar la partida él solito Es por eso que voy a estar jugando el mazo de logbait con mayor porcentaje de victorias Que tiene cohete pero con caballero ya que he considerado que el gran minero estaba absurda y locamente roto Ah, por cierto, importantísimo, no sé cuándo estaréis viendo este vídeo porque estos vídeos los estoy dejando preparados Para cuando estoy haciendo una mudanza que me estoy cambiando de casa Y es que nos han comentado un poquito acerca del futuro de Clash Royale en este 2023 Que supongo que os lo habré contado en algún short de estos que subo al canal de YouTube Así que ahora sí, comenta Y es que es una cosa curiosa que efectivamente yo en lo que llevo jugado de temporada honestamente No me he topado con muchos mazos en los cuales haya cohete Así que obviamente considero que si eres una persona que ha estado utilizando cohete toda su vida Y que en tu mazo hay cohete porque te gusta ese, pues no sé, ese pequeño toquecito de daño Que puede llegar a tener al final de cada partida Lo veo comprensible Pero por ejemplo en un mazo de estos de logbait Donde la estrategia principal suele ser ciclar el barril Pero cuando esta estrategia principal falla Recurimos a ciclar cohetillos Siento que sí que podemos notar un cambio bastante, bastante tocho Pero bueno, seguramente andemos jugando contra un jugador de golem Más que nada porque hemos podido apreciar la calidad y la maestría que tiene al utilizar tornados Ya sabéis que una de las cosas que más caracterizan a los jugadores de golem Es lo bien que juegan Perdón, ya paro con el sarcasmo Entonces fíjate que aquí voy a aprovechar para presionar un poco al puente Y lo que estoy notando de momento es que el mazo de logbait va bien, ¿vale? O sea, dejando eso de un lado Sí, la verdad es que por mucho que esté nerfeado el cohete Considero que el logbait pues sigue estando ok De hecho, ojo, cuidado porque me he copiado este logbait así con arqueras Como que no quiero la cosa Pero doy por hecho que las arqueras van a ser súper, pero que súper peleonas Y por cierto, una cosa importante Y es que es una duda que seguramente muchos y muchas tendréis Es Benny, ¿vale? Pero han nerfeado el daño del cohete, ¿vale? Por ejemplo, ahora mismo, bueno, fíjate que nos va a ser súper útil el cohete Para matar al recolector Pero le han bajado unos 100 de daño, ¿vale? Si lo teníais a nivel 14 Y entonces Benny ya no mata chispitas No, ¿vale? Tenéis que entender que el cohete tiene distintos daños Tiene el daño que hace a tropas Y tiene el daño que hace a torres Porque creo que a tropas metía como... No sé cuánto daño, ahora lo miramos exactamente Pero creo que unos 4.000 de... No, igual 3.000 de daño, ¿vale? Y a torres en cambio pues no mete ni 1.000 Como entenderéis porque es que imagínate que un cohete quitará 4.000 de daño a la torre Pero bueno, hablando así un poquito de todo Ya mismo se nos acerca este golem El cual tiene pinta de ser bastante, bastante tedioso y complicado de defender Pero para tedioso y complicado tenemos al dragoncito eléctrico El cual de momento he querido distraer así un poquito malamente con el caballero Y sospecho que va a ser súper importante que ahora mismo emplee mi cohete en esta defensa Tan pero que tan compleja Fijaos que vamos a colocar por aquí un buen tronquito Para deshacernos del escudo del príncipe Y rápidamente cohetear todo Lo dicho, el daño del cohete tan solo ha sido reducido para las torres Habéis visto que por ejemplo aquí a la hora de defenderme de un ataque de golem Pues me ha dado igual que el cohete esté nerfeado o no Pero bueno, el rival todo un loquillo va a seguir recolectando Porque no sé si tiene noción de cómo funciona la partida Y yo voy a intentar continuar generando presión a ambos lados Fijaos que el tronco para el leñador seguramente sea bastante prometedor Pero bueno, mi tronco no llega hasta ahí atrás Así que no va a servir el día Y fijaos que arqueritas más caballero van a proceder a tumbar la segunda torre Hay que decir que este jugador de golem pues no es un grandísimo ejemplo Para mostraros nada, absolutamente nada Pero bueno, vamos a intentar aquí defender de la mejor forma posible Con caballero más arqueritas Y por cierto, quitando así un poquito el tema principal del cohete Aún no había probado el caballero Y la verdad, no noto especial cambio en su vida O sea, entiendo que sí que le habrán subido la vida Creo que era un 3% Pero no lo he visto destacable De hecho, ni siquiera os lo había compartido de momento en ningún vídeo Y no creo que lo haga Pero bueno, ya veis que a falta de 3 segundos ganamos la partida Donde hay que ser honestos El cohete ni ha importado que estuviera nerfeado Siempre recordatorio de cada vídeo De que te puedes suscribir al canal si te gusta mi contenido Y que de momento YouTube lo permite de forma gratuita Simplemente os recuerdo esto cada vídeo Porque luego me llegan comentarios de personas que llevan viendo mis vídeos Un año y medio Y resulta que no sabían que no estaban suscritos o suscritas Pero bueno, simplemente te dejo el dato Y por cierto, aprovechando Aprovechito por si quieres algún tipo De delicioso alimento De delicioso manjar Ay, por cierto, no lo he comentado Pero entiendo que muchos y muchas lo habéis dado por hecho Pero bueno, me han dado la casa O sea, al final sí que me voy a mudar Lo cual, joder, me tiene súper emocionado y contento Ahora mismo que estoy grabando esto Estoy... no tengo ni siquiera qué días en el reloj Pero me parece hacerme el interesante No mirando el reloj Pero bueno, estamos ahora mismo a día 10 Que justamente hoy acabo de firmar el contrato de la casa Y comienzo la mudanza el día 15, ¿vale? Por si os interesa Vais a tener vídeos todos esos días, obviamente Pero, pues bueno Simplemente os lo quería comunicar Hablando así un poquito de todo Nuevamente estamos en contra de un ballestero Y es que, bueno Recordemos que en este caso El cohete no ha empeorado A la hora de matar ballestas Porque recordemos que su daño Hacia estructuras Bueno, hacia tropas Y estructuras que no sean torres No ha bajado Pero, pero, pero Desde luego que puede ser bastante interesante Ver cómo nos las apañamos en esta partida Para llegar a la torre del rival Porque claro Recordemos que el barril Pues no tiene muchísimas posibilidades Obviamente de llegar a una torre Cuando el rival tiene ciclado de tronco Y seguramente de bola de fuego Así que seguramente Me toque recurrir a puro cohetillo Pero bueno Fijaos que vamos a intentar Constantemente aprovecharnos De sus ballestas Para defenderlas Sin tener que recurrir al cohete Ya que, pues considero que es interesante Y cuanto menos curioso el hecho de intentar Ganarle a cohetazos A un señor de ballesta Y es que efectivamente Para vencer a una ballesta Pues necesitas los cohetes Pero, amigos No me importa Entonces Tiene sus arqueras Y tiene su tronco ahora mismo Para hacerle un break A mi princesa Y yo lo que os digo Es que le voy a empezar Con los cohetillos Y te puede parecer una idea Un poquito descabellada Lo que sea Pero siento que No es tan terrible Así que bueno Cohetillo que comienza por ahí volando Y supongo que la ballestita Llegará ahora mismo Del lado contrario Voy a meter por aquí la princesa Para ver si de algún caso Al rival Gasta su tronco Y de momento Ya nos muestra su ballestita Pero bueno Cuidado con que la arquera Mate a mi espíritu Porque en este momento Es de lo más importante que tengo Y por aquí Nos tocaría gastar un tronquito Junto a un cañoncito Entonces ya veis que esta ballesta De momento está siendo Súper sencillamente defendida Y os digo una cosa Lo del tema de jugar Logbait con las arqueras Ojo cuidado Porque lo veo un combo poderoso Pero bueno Vamos a proceder aquí A soltar el combo Por supuestísimo que De barricillo Más barricillo Y fíjate tú Que el rival va a aprovechar Para meternos un ataque Arriesgado y lo considero arriesgado Porque no sé No me ha convencido Pero bueno Generamos presión Del lado contrario E intentamos matar por aquí A la ballestita Utilizando arqueritas Más tronco Ya veis que las arqueras Son literalmente sublimes Y que estas van a matar Casi por completo a la ballesta Y aún por encima Este rival ha gastado su tronco Así que nos viene fantástico Colocar ya por aquí Nuestro siguiente barricillo De duendes Viene por aquí la próxima ballesta Y lo cierto Es que no tengo interés Alguno Fíjate tú En intentar No sé Matar la ballesta con cueta Así que bueno Primero nos quitamos de encima La tesla Ahora seguramente aparezca un tronco Para mis arqueras Pero es demasiado tarde Porque las arqueras Es que este vídeo Se acerca al cohete Pero fíjate que estoy yo aquí Enamorado de las arqueras Pero bueno Predicto aquí de su ballesta Peñat O sea La idea es Que ganes en el vídeo Y salga bien Y todo esté bien ¿Vale? Así que bueno Colocamos por aquí Nuestro siguiente barril El rival está intentando Ahí hacer un predict de princesa Se va a comer las puñaladas De los duendes Colocamos la princesita al puente Esta procede a golpear Y la cohete Voy a intentar cohetear Así que bueno Terminamos ganando la partida Habéis visto que Lo cierto es que el nerf Al cohete No ha sido muy significativo De hecho lo que me he dado cuenta Es que Sabiendo que el cohete Hace menos daño a la torre Me daban más ganas De tirar cohetes a la torre Por tanto He defendido las ballestas Más con tropas Y ha hecho que la partida Me vaya mejor O sea No estoy queriendo decir Que obviamente el cohete Sea mejor que antes Porque a ver Hace menos daño ¿Vale? O sea Simplemente vamos a comenzar Por ese lado Pero No estoy notando Que ese cambio de daño Sea tan espectacular Y por cierto Es lo que os comentaba ¿Vale? De daño a tropas Hace 2.000 Os había dicho 4.000 Y daño a torre Hace 492 Que es poquísimo De hecho ¿Cuánto daño mete el rayo? Mete como 400 ¿No? También A ver Uff Es que no tiene mucho sentido Que el rayo meta 420 Y que el cohete Meta 490 O sea Hay una diferencia De 70 de daño Pero es que el rayo Tiene un rango así Y el cohete Tiene un rango Diminuto Chiquito Pequeñito Pero Bueno No sé Continuamos con lo nuestro Hasta el momento Ya estáis viendo Que no estoy teniendo Ningún tipo de queja Con el cohete Pero estoy a la espera De que quizá nos salga Un match un poco más complicado Quizá una partida Contra cementerio O algo por el estilo Contra un rival Que realmente Le sepa al cementerio O a lo que sea Que está jugando Voy a achacar un poco La victoria Bueno Las victorias Que está teniendo este mazo A las arqueras Porque ya os digo No es impresión mía Y no es que me haya vuelto Loco con las arqueras Estas andan muy Pero que muy poderosas El tornado del rival Va a ser horrible Y seguramente me pueda llegar A esperar algún tipo De gigante eléctrico Y es por eso Que voy a comenzar Con la presión A tope al puente Con princesa Con arqueras Y con barril Fijaos la posición exacta Del cañón Para hacer que el gigante Literalmente recorra Todo el universo Claro O sea fíjate Vaya paseos Se está dando este bichito Y llega literalmente Al cañón Con mitad de vida Súper importante Cuando defendáis Gigantes eléctricos Que sepáis Que podéis colocar Los cañones súper lejos Si tú le tiras un cañón A un montapuercos No sabréis traer Si se lo tiras A un gigante O un gigante noble Tampoco Pero en concreto El gigante eléctrico Si que tiene esa característica Bueno Voy a ciclar aquí un cohete Y tú dirás ¿Qué te pasa Benny? Pues me pasa lo siguiente Y es que Siento que el rival Ha metido jaula del forzo Y que es su momento De atacar No obstante Este no puede atacar Porque de momento No hay gigante eléctrico En su rotación Y si no hay gigante eléctrico Pues realmente no importa Que yo me exceda Gastando el éxito Así que bueno Veamos con qué nos sorprende Ahora mismo al puente Ya que estamos viendo Que lo que está tratando Hasta el momento Es de comenzar un ataque Desde bien atrás Pero bueno Tengo por aquí mi tronquito Y mi espiritillo Para hacer que tanto el dragón Como el príncipe oscuro No me molesten en exceso Y hombre El principito Ya veis que es fanático De la hípica Y le ha dado por saltar el puente Y ignorar el tronco Matando al caballero Bueno Unas cosas espectaculares La cuestión Viene ahora mismo El gigante al puente Mis dos arqueritas Se van a convertir en chanchitos Pero antes van a darle Unos besitos A la pequeña bruja madre Que como veis Pues la verdad es que No le han hecho tanto daño Como el que yo me esperaba Bueno Voy a intentar por aquí Meter un barril así Un poquitito fake Y lo cierto es que la defensa Va a ser complicada Sí Va a ser bien complicada Porque estoy más que seguro De que el rival va a utilizar Su rayo Y todo el ingenio que tenga Así que bueno Comienzo ciclando este primer cañón Y el objetivo es que ahora mismo Este tío se gaste el rayo Ya veis que por aquí Voy a soltar un cohetillo Como bien loquillo Y voy a gastarme Caballero más tronco Lo estoy haciendo fatal Porque fíjate tú Que el gigante sigue con vida Pero bueno Arqueras junto al espíritu Porque seguramente me tiré un tornado Y así hacemos que el gigante Este congelado Y que no molestan las arqueras Y me sorprende que no venga Ahí estamos El siguiente gigante Rápido al puente Así que bueno Arqueras unas cracks Matando por ahí a la brujita Y su rayo debería llegar en breves En este caso con un tornado Pues no vas a hacer nada Mi queridísimo amigo Y ya veis que el cañón Se va a ocupar tranquilísimamente Del gigante De hecho Me voy a reír en tu cara Y te voy a empezar aquí Ciclando un cohetillo Porque tengo la sensación De que estás literalmente perdido Y que no sabes muy bien qué hacer Pero bueno Estáis viendo que con tres cohetes Literalmente le metes 1500 de daño a la torre O sea es muy poco realmente Para todo el elixir que gastas O sea te estás gastando 18 elixir En bueno En hacer todo eso En fin A ver si golpeas alguna tropa No está tan mal Pero bueno Colocamos por aquí el cañoncito Ya veis que el gigantito Se distrae forma súper sencilla Y con apenas 5 segundos Siento que no tiene tiempo Ni para meter un rayo Ni un tornado Ni nada Absolutamente nada Que lo ayude Así que es una derrota Qué gusto da jugar Contra gigante eléctrico Cuando el jugador de gigante eléctrico Es tan nefasto ¿verdad? Porque sí que hemos notado Que lo cierto es que lo suyo No era la estrategia Tampoco es el fuerte De los jugadores de gigante eléctrico Pero en este caso en concreto Menos aún Así que bueno Cuarto rival Al que apuleamos Y bueno Sigamos a ver si en algún momento Notamos que realmente El cohete Está significativamente Pero o sea Os sigo comentando ¿vale? Que obviamente Sos cien de daño seguramente Se van a notar mucho Y van a hacer que muchas partidas Cambien y tal Pero tú estás viendo Que en un caso real De un mazo real El cual sí que va con logbait Porque bueno Obviamente Si me pongo a jugar Un ciclado rápido de cohetes Pues bueno Está claro que necesito ahora mismo Dos cohetes más De los que necesitaba Hace una semana Para tumbar torres Pero Estoy queriendo ser Lo más realista posible ¿vale? Y es que al final La realidad es que Pues el cohete se juega En este tipo de mazos Y si este tipo de mazos Siguen funcionando Algo significará Pero bueno También una cosa Que quería checar Que no se me ha olvidado La verdad Y sí que lo quería hacer Era que quería mirar Cuál es el porcentaje actual Tanto de uso Como de victorias De el barril de duendes Porque claro Pensad que es directamente Afectada esta carta Por el cambio del cohete Por cierto Vaya tronco Lo he metido ahí a la nada Así que ahora lo chequearé ¿vale? Según terminemos esta partida Pero bueno Parece que de vuelta Estamos en contra de Ballesta Porque si al estar Tanto caballera Bueno caballera Jue Tanto caballero Como arquera Están potentes en este meta Pues sí que siento Que vamos a comenzar A ver un poco más Así que bueno Amigo mío Entiendo más que de sobra Que eres mejor jugador Que el anterior Tampoco te quiero poner En sobreestima Porque muchas veces Cuando crees que el rival Va a jugar muy bien Pues finalmente Tampoco es para tanto Pero bueno Aquí mi princesita Va a sufrir un poco En principio contra la Ballesta Y seguramente el rival Nos tira una bola de fuego Que es poderosa Pero siento que no hay tiempo De momento para que la haga Así que bueno Ya veis que finalmente la tira Pero lo que hemos conseguido Es matar a la Ballesta Y sobre todo hacer que la princesa Pegue un pequeño golpecito En la torre Así que bueno Veamos Este chico Ya os digo Tengo la esperanza De que vaya a ser mejor jugador De Ballesta que el anterior Tampoco es que el anterior Fuera nefasto Pero sí que he sentido Que lo hemos ganado Con demasiada facilidad quizás Así que bueno Voy a generar por aquí Un poquito de presión Ya veis que voy a utilizar Tanto el barril Como la princesa constantemente Para ver si en algún momento El rival se lía con el tronco O hace cualquier tipo De jugada errónea Una cosa Muy pero que muy chunga Es el hecho de no tener tronco Para matar a sus arqueras Porque esto fuerza Que yo gaste mis arqueras Y si yo gasto mis arqueras Luego no las tengo Para su Ballesta Y no tenerlas para la Ballesta Creedme que Es un gravísimo error Pero bueno Es que de verdad que Asemejo un poquito Las arqueras actuales A una reina arquera ¿Sabes? O sea Yo sé que suena como una locura Pero lo cierto es que sí Así que bueno Soltamos por aquí el cohetillo Ya veis que primero que nada Vamos a colocar el espíritu Y segundo que nada Nuestro cañoncito Para hacer que su Ballesta Se hunda en la miseria Por supuestísimo Que un tronco para las arqueras Es necesario Ya que estas Pues si no nos revientan Y el caballero del rival Lo siento Pero viene demasiado lejos Como para matar rápidamente A la princesa Ya veis que ya la tengo Literalmente la torre 2000 Lo cual está fantástico Y lo suyo sería Continuar ciclando por aquí Más barriles No me importa Que una de mis arqueras Fallezca Porque pues mira Así es el ciclo de la vida Y las cosas son así Y por aquí voy a gastar mi cohete Decido que este cohete Era importante Porque Porque sí Porque lo he decidido ¿Vale? Así que bueno Mira la siguiente Ballesta al puente Seguramente junto a estas dos Pequeñas arqueritas Y lo suyo sería Que la princesa Comience a matarlas A todas Ya veis que viene por ahí La Ballesta Por aquí fijaos Que el espíritu es importantísimo Y crucial Para que la Ballesta No conecte sobre las cosas Que queremos y deseamos Que no fallezcan Y que por aquí El cañoncito tiene que llegar Lo cierto es que la princesa Se está portando de manual Y oye Una cosa más Así que os sería Que bueno Que os quería soltar como dato Y es que sabéis Que cada temporada Por algún motivo extraño De extraño Que ni tú ni yo conocemos Supercell suele Nerfear cartas Sin avisarnos Y lo cierto es que De momento en esta temporada No he notado Que haya ninguna carta Más fuerte o floja Que lo normal Pero simplemente Os lo quería comentar Por si vosotros Si que lo habéis notado Pues para preguntaros En plan Habéis notado que haya una carta Que digáis Buah Supercell ha nerfeado O ha buffado esta carta Sin avisarnos Porque como ya os digo Es una tendencia Que están adquiriendo La de pues de repente Buffarte una carta Y no avisarte Que es curiosa Pero bueno Nos va a gastar por ahí El tronco Lo cual es fantástico Y fijaos que es que Las arqueras Hacen un auténtico destrozo A la Ballesta Es que yo sé que es un vídeo Acerca del cohete Pero lo de las arqueras Es tanta locura Y ha revolucionado Tanto el meta Que os juro que me fascina Pero bueno Va a llegar por ahí La siguiente Ballesta La cual voy a cohetear Tranquilísimamente Y ya estáis viendo Que el rival Se está intentando Pues jugar así un poco El tipo Colocando sus arqueras Por ahí y tal Haciendo ciertos predicts Pero la cuestión es Que no le sale Pero bueno Mi princesita llega por acá No importa que el espíritu La intercepte Y fíjate Voy a tumbar esa torre Que está a 690 Voy a ver Cuántos troncos Necesito para dejarla A golpe de cohete ¿Vale? Porque mira Está a 600 Vamos a colocar aquí el cañón Voy a Ah Ya está Está a golpe de cohete Está a golpe de cohete Eso A ver No quiero tirar el tronco Curioso Cuanto menos Claro O sea Esta es la típica cosa Que A ver Obviamente estaba la partida Muy controlada Y ha sido un test Pero Esta es la típica tontería Que te hace perder la partida O sea ¿Tú te has fijado que Yo muy confío He dicho A ver Es que eso no tiene Ni 500 de vida Le voy a meter un tronco Y un cohete Y cae 100% Y no ha caído Lo cual Ha dado bastante miedo Así que Voy a checar lo del barril Fíjate que curioso Y es que el porcentaje De uso del barril Ha bajado en un 1,6% Que es bastante Pero lo que es más curioso Es que El porcentaje de victorias Se ha visto afectado Es decir Si que le ha pasado A mucha gente Como a mi me acaba de pasar Que realmente piensas Que la torre Le ha puesto un bar Fácilmente a cohete Pero No cae Porque el cohete Hace significativamente menos daño Entonces Ojito cuidado Bueno y fijaos las arqueras Que barbaridad 56% de victoria O sea Para que veáis Como saber Si una carta Está fuerte O si simplemente Es normal O está mal De hecho A ver los élites Que siempre os quejáis De los élites ¿Dónde están? Que no los veo ¿Élites? ¿Élites? ¿Dónde están? ¿Por qué no alcanzo a verlos? Ah Aquí Eh 48 Están bien Son normales Así que bueno Voy a ir dejando para aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya encantado Mi conclusión final Es que lo cierto Es que el cohete No considero que haya muerto Ni mucho menos Sigo pensando que es un hechizo útil No obstante Siento que el equilibrio En el juego Se ha visto bastante mal afectado Porque ya os habéis Eh bueno Os he comentado Que el rayo quita 420 Y que literalmente El cohete quita 490 Y la diferencia de rango Es abismal Obviamente el cohete Puede golpear Todas las cartas que quieras Pero Me comprendéis Que es una cosa Que siento que va a estar Un poco fea Evidentemente al cohete Ahora mismo Le ha salido mucha más competencia De la que tenía antes Es decir Ahora mismo Siento que es una mejor alternativa A utilizar rayo Pero 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 Si eres un jugador Amante del cohete Y tu vida depende De jugar cohete Y de que este funcione Tampoco es traumatizante Obviamente La puedes liar Porque es un nuevo daño De verdad Que es muy inferior Al que estamos acostumbrados Pero bueno Si te ha gustado el vídeo Como siempre Deja tu like Coméntame tu opinión Acerca del cohete Y ahora si Nos vemos en la próxima Adiós Vaya rayo me ha salido